Bueno, cambiamos de tema y es que la Superintendencia del Sistema Financiero realizó un taller para periodistas y además le celebró su día. De esta manera, el Superintendente del Sistema Financiero celebró el ejercicio periodístico de los profesionales salvadoreños que participaron en el cuarto taller sobre el panorama financiero para periodistas. Nos interesa mucho que el periodista conozca técnicamente a profundidad estos temas y que a la vez le sirva dentro de sus labores periodísticas. El titular de la Superintendencia aseguró que la institución está comprometida con el gremio de periodistas para apoyar el crecimiento y formación de sus profesiones. La Superintendencia quiere ser un asesor técnico en materia financiera a los diferentes sectores de la vida del país y con los periodistas en particular nos interesa que sientan en nosotros todo el apoyo, el soporte técnico en el desarrollo de sus actividades. El Superintendente aseguró que continuarán realizando estas jornadas de formación para contribuir al desarrollo integral de los corresponsales salvadoreños.